Este sábado arribó al país el nacionalizado nicaragüense Raúl Leguías, quien militaba en la primera división de Angola, África. Leguías debutó con el equipo Bravos Domakis, donde logró anotar su primer y único gol el 7 de julio de este año. Hoy abordamos en su casa de habitación, ubicada en Diriamba, su experiencia en tierras africanas y sus expectativas luego de la oportunidad de jugar en el extranjero. Fue muy difícil al comienzo en el sentido de llegar a otro país, de ver otras costumbres, otro idioma sobre todo. África es muy difícil porque en un país se habla un idioma, por lo menos Angola se habla portugués, pero ellos tienen 3 o 4 lenguas más. Angola es un país que es muy rico en lo económico, tiene una liga muy fuerte, está entre las 5 mejores ligas de África. Como te decía, llegan jugadores de Europa, de Portugal, llegan jugadores de muchos lugares, ya es que Angola, por lo menos yo te digo algo, solo con esta experiencia que te voy a decir. Llegué y tenía una semana cuando me dieron, bueno, ahí tienes dos meses adelantados. Entonces, la verdad, es una incentivación muy grande, la verdad, aparte de eso, se ganaba premio por partido, se ganaba premio por gol, o sea, había muchas más formas de incentivar al jugador. Aquí en Nicaragua hay dos clubes que pretenden mis servicios, pero la verdad pienso yo que todavía hay mucho tiempo para lograr muchas cosas en el extranjero. Quiero de nuevo, prácticamente te podría decir que en un 100% tengo un 75% de estar en el extranjero nuevamente. Raúl Eguías jugará mañana con el Managua FC un partido amistoso contra la Selección Sub-17 en el Estadio Nacional a partir de las 6 de la tarde.